Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento que este día estamos compartiendo día martes. El día de ahora vamos a hablar de un libro que habíamos dejado, bueno que habíamos dejado reposar, que se llama Charlie y la fábrica de chocolate y amigas. Para comenzar siempre tenemos la dinámica que pueden escribirnos en el canal de YouTube a través de la caja de comentarios en la cual ustedes pueden dejar sus comentarios, pueden también seguir a las personas que estén aquí dejando los comentarios y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejar en la caja de comentarios en el canal de YouTube o también lo pueden hacer a través de la plataforma de Whatsapp al número 7352-8586. No te pueden tu número. Ajá, entonces ahí ustedes pueden mandarme mensajes de Whatsapp, me pueden llamar o también nos pueden, como se llama, agregar a la plataforma de Telegram en el cual hemos creado un grupo para poder compartir historias, información, algunos datos curiosos que ustedes tengan, etc. Entonces también lo pueden hacer a través de esa plataforma o también lo pueden hacer a través de las otras plataformas que tenemos que son en Facebook, Twitter, Instagram, en el cual también ustedes pueden dejar comentarios, nos pueden seguir, me gusta, etc. Y así poder compartir con todos ustedes ese acercamiento por la literatura o por lecturas o por dudas que ustedes tengan. Entonces antes de comenzar vamos a tener un poco, un resumen pequeño acerca de lo que hemos estado leyendo. Nosotros estamos utilizando el libro de Alfaguara Juvenil que se llama Charlie La Fábrica de Chocolates en el cual este libro está ilustrado. Ustedes pueden encontrar a través de diferentes editoriales este libro. Unos pueden ser que solamente sea texto, otro puede ser que traiga también dibujos ilustrados, otro puede ser de madura, puede ser un papel de tipo brilloso, etc. Entonces dependiendo de la editorial que ustedes compren, así va a ser el diseño, la forma, el estilo de este libro. Pero nosotros estamos estudiando Alfaguara Juvenil. Recordemos también de que hemos estado comparando hace ya cuatro episodios atrás, hemos estado comparando el libro de Charlie La Fábrica de Chocolates con la película que la ha hecho Disney. Y también estábamos hablando acerca de también, ¿cómo se llama? La caricatura, que también está relacionado a Charlie La Fábrica de Chocolates. Y es una película de los 70. Es cierto, y es también una película de los 70 que fue la primera en producir, o sea, de llevar a la pantalla este libro. En el cual también hemos estado comparando y también hemos estado teniendo similitudes, diferencias acerca de las dos películas y también el libro. Entonces, hemos estado hablando de eso y nos quedamos, vamos también a hacer una recapitulación de lo que hemos visto anteriormente en el episodio anterior. Que ahí habríamos quedado que estábamos conociendo los Oompa Loompa. Cuando nosotros hablamos del personaje Oompa Loompa, nos recordamos a los personajes de estatura pequeña, de locura, que les gustaba el chocolate, que era una tribu, que había ido supuestamente Willy Wonka a la India y se habían encontrado esos personajes en una selva en el cual también nosotros estábamos criticando y también estábamos diciendo que en África no hay selva. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Que estábamos diciendo que cómo era posible que... Era más la selva amazónica. Ajá, ajá. Nosotros hacíamos como ese, ese club de decir, ah bueno, la selva amazónica puede ser, pero bueno, es la historia. Entonces, había que poner, ponemos una perspectiva a ese punto. También hablamos de que habían elementos reales con respecto a las personas pequeñas, según algunas referencias ideográficas, que hablamos de que en una región donde se escribía el libro existían personas que bajan. En personas que captura, ajá. Y que también tomó esos elementos para escribirlos en el libro. Ajá, acá va. Eso también es lo que dice... Lo que decir es eso, recordar eso del contexto, podríamos decir, social. Dentro del entorno de la estructura. Dentro del entorno de la estructura de los personajes que poderán, personas de las altitudes. Y entonces, eso es lo que habíamos estado hablando y nos habíamos quedado y habíamos conocido los personajes de los Hoompa Loompa. Además, también habíamos visto algunas características de Hoompa, que era la que quería siempre todo. Y que le pedía al papá que le comprara o que, o sea, sí, que le comprara uno a Willy Wonka, ese tipo de personaje de la Hoompa. Porque ella quería tener uno. Y también habíamos... Bueno, nos quedamos en que Augusto Glou, o sea, como todo era de chocolate, de dulce, hasta el set y todo eso. Entonces, la obsesión de él por comer, hizo que se fuera al río a probar el chocolate. Y se había resbalado y había caído en el vino de chocolate. Y es ahí donde habíamos terminado y habíamos finalizado con el capítulo de la vez pasada. Entonces, el día de ahora vamos a ver qué pasó a Augusto Glou. Augusto Glou se va por un tubo. Entonces, si ustedes se fijan, Augusto Glou se va por un tubo. Entonces dice... Cuando el señor Wonka se volvió y vio lo que estaba haciendo, Augusto gritó... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por favor, Augusto! ¡Por favor! Te ruego que no hagas eso. Mi chocolate no debe ser contocado por manos humanas. Augusto llamó a la señora Glou. ¿No has oído que te ha dicho el señor? ¡Aléjate ahora mismo de ese río! ¡Esto es estupendo! Dijo Augusto, sin cesar el menor caso de su madre ni el señor Wonka. ¡Vaya! ¡Necesito un tubo para beberlo! Augusto gritó al señor Wonka, dando pequeños saltos y agitando su bastón. ¡Debes alejarte de ahí! ¡Estás asociando mi chocolate! Augusto gritó a la señora Glou. ¡Augusto! gritó a la señora Glou. ¡Augusto! gritó a la señora Glou. Pero Augusto era sordo, a todos menos a la llamada de su astómago. Ahora estaba tumbado en el suelo con su cabeza sobre el río, lamiendo el chocolate como si fuera un perro. O sea, así como... estaba ahí, estaba así, estaba tomando el chocolate. ¡Augusto! gritó a la señora Glou. ¡Contagiarás ese resfriado que tiene algún millón de personas en todo el país! ¡Sólo me refiero a la pandemia! ¡Contagiarás ese resfriado que tiene un millón de personas en el país! ¡Den cuidado, Augusto! gritó el señor Glou. ¡Te estás inginando demasiado! El señor Glou tiene razón. De pronto, se oyó un grito y luego el ruido de una salificadura, y al río cayó a Augusto Glou. Y en menos de un segundo, había desaparecido bajo la oscura superficie. ¡Salvadlos! gritó la señora Glou, poniéndose pálida, agitando su paraguas. ¡Se ahogará! ¡No sabe nadar! ¡Sálvalo, sálvalo! ¡En nombre del cielo, mujer! gritó el señor Glou. ¡Yo no me meto allí! ¡Llevo puesto mi mejor traje! Imagínense, o sea... ¿El papá? Ajá, el papá sólo porque llevaba el dichoso traje, no sé qué, no quería salvar. ¡Ay, hijo! Ajá. La cara de Augusto Glou volvió a salir a la superficie, marrón de chocolate. ¡Socorro, socorro, socorro! gritó, ¡sáquenme de aquí! ¡No te quedes ahí parado! le gritó la señora Glou al señor Glou. ¡Haz algo! ¡Estoy haciendo algo! dijo el señor Glou, que ahora se estaba quitando la chaqueta y preparándose para zambullirse en el chocolate. Pero mientras hacía esto, el desgraciado muchacho iba siendo succionado y estaba cada vez más cerca de la boca de uno de los tubos que colgaba sobre el niño. Entonces, de repente, la intensa succión se apoderó completamente de él y el niño fue empujado debajo de la superficie y luego dentro de la boca del tubo. El grupo esperó sin aliento en la orilla del río para ver a dónde iba a salir. ¡Allá va! gritaba alguien señalando hacia arriba. Y efectivamente, como el tubo era de cristal, se veía claramente como Augusto Glou salía disparado hacia arriba, hacia adentro del tubo como un tortero. ¡Socorro, asesinato, policía! chilló la señora Glou. —Augusto vuelve aquí inmediatamente. ¿A dónde vas? —No me explico, dijo el señor Glou. Como ese tubo es lo suficientemente ancho para permitir el paso. —No es lo suficientemente ancho, dijo Charlie Booker. —¡Dios mío, mirad, se está apretando! Es verdad, dijo el abuelo Joe. Se quedará atascado, dijo Charlie. —Creo que sí, dijo el abuelo. Caramba, se ha quedado atascado, dijo Charlie. —Es por culpa de su estómago, dijo el señor Glou. —Ha atascado el tubo entero, dijo el abuelo Joe. —Al diablo comentó el tubo, gritó la señora Glou, que seguía agitando su parada y Augusto sal de ahí inmediatamente. —Los que miraban desde abajo podían ver cómo el chocolate burbuqueaba en el tubo alrededor del niño, y también como Segal atalpaba dentro de él en una sólida masa, presionando contra el tapa... sí, presionando contra el tapanamiento. La presión era terrible. —Algo tenía que hacer, que se dio. —O el tubo. —O el tubo o el... —Y dice, algo se dio. —Y en eso, Augusto... —No, y en eso, fue Augusto y... —¡No! —Se lo trabó. —Una vez más salió disparado hacia arriba, para un lado del cañón. —¡Ha desaparecido! gritó la señora Glou. —¿A dónde va ese tubo? —¡De prisa, de prisa! llamaba a los bomberos. —¡Mantengan la calma! gritó el señor Glou. —¡Mantengan la calma! —¡Increté, señora! —¡Mantengan la calma! —¡No hay peligro! —¡No hay peligro ninguno! —A Augusto va a hacer un pequeño viaje. —¡Eso es todo! —Un viaje de lo más interesante, pero saldrá de él en perfectas condiciones, ya lo verán. —¿Cómo es posible que salga en perfectas condiciones? —reclama el señor Glou. —¡Lo convertirán en un bombón en cinco segundos! —¡Imposible! gritó el señor Glou. —¡Imposible! —¡Inconcebible! —¡Absurdo! —¡No puede convertirse en bombones! —¿Y por qué no se puede convertir en bombones? —ese puede saber, gritó la señora Glou. —Porque este tubo no va a la sección de los bombones respondió señor Glou. —¡Ni siquiera pasa por ahí! —Ese tubo, el tubo que Augusto ha salido despedido, conduce directamente a una sección, donde se fabrica una deliciosa crema de fresa recubierta de chocolate. —¿Entonces lo convertirán en crema de fresa recubierta de chocolate? —¡Sí! —¡Hola, señora Glou! —¡Mi pobre Augusto! —¡Mañana por la mañana le van a dar por kilo en todo el país! —¡Sí! —¡Tiene razón! —dijo el señor Glou. —¡Sé que tengo razón! —dijo la señora Glou. —¡No es como para hacer bromas! —dijo el señor Glou. —¡El señor Wonka no parece compartir su opinión! —gritó el señor Glou. —¡Mírale! Se está riendo a carcajadas. ¿Cómo se atreve a reírse de ese modo cuando mi hijo acaba de ser aspirado por un tubo? —¡Es usted un monstruo! —chilló, amenazando al señor Wonka con un paraguas como si fuese a ensartarse en él. —¿A usted le parece una broma, verdad? ¿O a usted le parece que succionar a mi hijo y llevárselo en una sección de crema de fresa recubierta de chocolate es una magnífica broma? —¡No le ocurrirá nada! —dijo el señor Wonka, riendo ligeramente. —¡Le convertirá en crema de fresas! —crió la señora Glou. —¡Nunca! —gritó el señor Wonka. —¡Claro que sí! —dijo la señora Glou. —¡Ya no lo permitirí! —¡Yo no lo permitiría! —gritó el señor Wonka. —¿Y por qué no? —chilló la señora Glou. —¡Porque el sabor sería terrible! —dijo el señor Wonka. —¡Imagínese! —crema de un justo recubierta de Glou. —¡Nadie la compraría! —¡Claro que la compraría! —gritó indignado el señor Glou. —¡No quiero ni pensarlo! —gritó la señora Glou. —¡Ni yo! —dijo el señor Wonka. —¡Y le prometo, señora, que su hijo está perfectamente a salvo! —¡Sí está perfectamente a salvo! ¿A dónde está entonces? —reclamó la señora Glou. —¡Dévenle inmediatamente a él! —El señor Wonka se golpeó y chasqueó los dedos como tripti en tres veces, y al instante apareció un umpa-lumpa, como de la nada, y se puso a su lado. —¡Oh, umpa-lumpa! —hizo una reverencia y sonrió enseñando hermosos dientes blancos. Su piel era casi negra y la parte superior de su lana, la suga cabeza, llegaba a la altura de una rodilla del señor Wonka. Llevaba la costumbre y el desiervo echaba sobre uno de sus hombros. —¡Escuchad bien! —dijo el señor Wonka, mirando al minuto hombrecillo. —¡Quiero que lleves al señor y la señora Glou a la sección de cremas de fresa y le ayudes a encontrar a su lupa Augusto! —Acaba de irse por uno de los cubos. —El umpa-lumpa dirigió una mirada al señor Glou y luego estalló en sonoras carcajadas. —¡Oh, cállate! —dijo Wonka. —¡Contrólate un poco! A la señora Glou no le parece nada gracioso. —¡Yo lo creo que no! —dijo el señor Glou. —¡Ve directamente a la sección de cremas de fresa! —le dijo el señor Wonka. —¡Al umpa-lumpa! —Y cuando llegues ahí, coge un largo palo y empieza a revolver el barril donde se mezcló el chocolate. —Estoy seguro de que lo encontrarás ahí, pero será mejor que te lo fresas. —Si lo dejas demasiado tiempo dentro del barril donde se mezcló el chocolate, puede que lo viertan dentro del barril donde después en la crema de fresa. —Y eso sí que sería un desastre, ¿verdad? —Y crema de fresa quedaría arruinada. —No, o sea, le preocupaba más la crema de fresa. —Ajá, entonces, si ustedes se fijan, bueno, una característica muy peculiar dentro de los personajes es que el padre le interesa más su saco que salvarle la vida a su hijo. La señora Glou, sí, digamos, le interesa a su hijo porque se preocupa, pero, o sea, se cuestiona en el sentido de que va a ser crema de chocolate, etcétera, etcétera, pero nada más. Y luego, y luego está Charly y está los Hoopa Loopa que se ríen de los sucesos que le está pasando a Augusto Glou, pero al mismo tiempo, o sea, la mentalidad de Charly es como voy a echar a perder el chocolate, pero no me interesa la vida de Augusto Glou, pero no sé hasta qué sentido el valedero en sí, la ironía o lo cómico en sí de los personajes. La señora Glou dejó escapar un grito de furia. —¡Están bromeando! —dijo el señor Hoopa, viendo silenciosamente dentro de su guarda. —No quise decir eso, perdóname, lo siento. —¡Adiós, señora Glou! —¡Adiós, señor Glou! —¡Adiós! —¡Adiós, los veré más tarde! Cuando el señor y la señora Glou y su diminutivo acompañante se alojaron, se alijaron corriendo, los cinco Oompa Loompa que estaban al otro lado del río empezaron de pronto a soltar y a bailar un golpe desenfrenado en unos pequeños tambores. —¡Augusto Glou! —cantaban. —Augusto Glou. —Augusto Glou. —Augusto Glou. —Augusto Glou. —¡Abuelo! —exclamó Charly. —¡Escúchalos, abuelo! —¿Qué están haciendo? —Ssssss… —ssssss—», susurró el abuelo. —Creo que nos van a cantar una canción. —Augusto Glou. —Cantaban los Humpa-Loompa. —Augusto Glou. —Augusto Glou. —Augusto Glou. —No puede ser tan como Milón. —No lo debemos sentir. —Esto ya no puede seguir. —Tu bula es digna de favor. —Tu glotonería es tal que inspira horror. por mucho que este cerdo viva jamás será capaz de dar siquiera un poco de alegría o sus placeres de gracia. Y por lo tanto lo que haremos en caso tal y consiguiente, la suavidad utilizaremos un medio sutil y conveniente. Apresaremos al culpable y con un mágico alemán haremos de él algo agradable, que a todo el mundo encantará, como un juguete por ejemplo, una pelota, un balancín, una muñeca o una comba, un tronco, una man, una, un monopatín. Aunque este niño repugnante era tan malo, era tan bien, tan comilón, horribilante, tan caprichoso e infartil, que no perdimos un instante en decidir cuál es su humilde visión era más importante. La gula, sí, era la principal, por ser pecado capital, y a tal vicio, tal castigo, en eso convendréis asimidos. Ya está, decidimos. Ha llegado el día de dar a este niño su justo escarmiento, sin dudar ni siquiera un momento, y pronto verá despavorido que en la sala a donde ha ido, a parar cosas extrañas se suceden, y sus mañas te ayudarán llegando a ir. Oh, Augusto, no, pobre de ti, más no hay por qué estar alarmados, Augusto no será dañado, y aunque sí hemos de admitir, ¿qué será modificado? Cambiará de lo que ha sido una vez que haya pasado, por el chocolate hervido en el barril, poco a poco las ruedas se echaban a andar, cien cuchillos como locos, y se van a triturar lo que hay adentro del barril, mientras se van a tener que la mezcla ha de licuar. Añadimos el chocolate y los demás ingredientes, y con el último hervor, el chocolate está ardiente, ya podemos sin temor sacar a Augusto del fuego, para asegurarnos luego de que ha cambiado, sí señor, ha cambiado, es un milagro, este chalquilla, gracias a nuestro desespero, todos los quieren, pues podía odiar a un riquísimo caramelo, era la canción que cantaban los cantaletas, solo que, no sé cómo habrá sido el sonido de loco, pero tiene, tiene clima, eso es un poema, porque hay mucha rima, entonces según la canción de los Oompa Loompa, es que Augusto Blue merece un castigo, por eso merece a los padres, se va, se va por ese tubo, para dar un escarmiento, y el escarmiento es, al salir de ahí, salga transformado, es decir, la historia que cuenta la canción, ya os diga mucho cantar, exclamó el señor Oompa, no son deliciosos, no son encantadores, pero, no debéis creer una sola palabra, de lo que han dicho, son todos pancolinos, están realmente bromeando los Oompa, ¿no, Paola? preguntó Charlie, claro que están bromeando, respondió al abuelo Joe, deben estar bromeando, o al menos, espero que estén bromeando, ¿tú no? y ahí termina, en fin, Augusto Blue se va por el, tubo, entonces, a la situación, esto, con, el escenario de la película, sí, tiene su alcance, porque, Augusto Blue está, tomando el chocorata al río, se está, se da esa transición, que se ve por el tubo, cantan, con palumpas, que no hay una canción, hasta aquí, porque esa es la diferencia, pero tienen una canción, que ustedes también, lo pueden ver en la película, que empiezan a tocar tambor, lanta y así sucesivamente, entonces, entonces, que esto, el niño, pueda recapacitar, en teoría, sea como un encarniato, para él, para que sea mejor, a la hora de salir, como, darle como un, ¿cómo se le dice? una lección, una, exacto, darle como una lección, ahora, pasamos al siguiente capítulo, que se llama, por el río de chocolate, este me recuerda mucho, al, a lo que sucede, también en la película, cuando pasa esto, porque, desaparece, cuando se va en el río, se va por el río de chocolate, allá vamos, gritó el señor Wonka, daos tris, a todo el mundo, seguidme a la próxima sección, y por favor, no os preocupéis, por algo serio, ya saldrá, de la cola, ya saldrá, con la colada, todos, acaban, por salir, tendremos, que hacer, la próxima etapa, del viaje, en el barco, aquí viene a nebilar, una vaporosa neblina, se levantaba, ahora, y de la neblina, surgieron, súbitamente, un fantasmático, barco, de color rojo, acá también, en otra característica, de, el barco, porque en la película, también es rosa, era un gran barco, de remo, como una alta, roa, y una alta, copa, como un antiguo, barco, y de un color rosa, tan tan, tan pulvorante, y vistoso, que parecía, estar hecha de cristal, había muchos remos, a ambos lados, de la nata, que, se habían, muchos remos, a ambos lados, de la nata, y a medida, que ésta, se fuera acercando, los observadores, de la orilla, pudieron ver, que los remos, eran accionados, por grupos, de un palo, al menos, diez de ellos, por cada reno, este es, mi diate privado, exclamó el señor, de Wonka, sonriendo de placer, lo he construido, vaciando, un enorme, caramelo de fresa, no es hermoso, mirad, como navega, por el río, el brillante, barco, el caramelo de fresa, se deslizaba, hasta detenerse, a la oña del río, cien, umpa lumpas, se apoyaron, sobre sus remos, contemplaron, a los visitantes, entonces, de pronto, por razones, sólo conocidas, por ellas mismas, estallaron, en grandes, carcajadas, porque, se ríen, preguntó, Violeta, eh, Violeta, de Urcach, oh, no os preocupéis, por ello, exclamó el señor, Walker, siempre se está riniendo, creen que todo, es una roba, colosal, subido al barco, vamos, de prisa, en cuanto todo, el mundo, hubo subido a bordo, los, un, palumpa, en barco, hasta el, Carlos, de la domina, y empezaron, a remar, rápidamente, hacia abajo, eh, tú, maldito, el señor, Walker, no lamas, el barco, con la lengua, por favor, lo único, que consigues, es ponerlo, brindoso, papá, dijo, Berucasal, quiero, un barco, como este, quiero, me compres, un barco, de caramelo, de prisa, exactamente igual, que el del señor, Walker, quiero muchos, un palumpa, que me lleven, de paseo, y quiero un río, de chocolate, y quiero, y quiero, lo que quiere, es una buena, el hermoso, barco, de color rosa, y sobre todo, el propio señor, Walker, si ustedes se fijan, en este, párrafo, se resume, también, todo lo que ha pasado, en la sección, anterior, eh, anterior, porque, o sea, hace una descripción, hace como un resumen, de lo que ha vivido, de, bueno, la colina, el río, la cajada, y hace como todo el resumen, en este fragmento, y había parecido, tan asombroso, que empezó a preguntarse, si era posible, que quedase, aún muchas más cosas, de las que asombrase, y a dónde iría ahora, qué servirían, y qué sucedería, en el próximo resumen, no es maravilloso, dijo el abuelo, y yo, sonriéndole a Charlie, Charlie, asistió, y sonrió a su beso, de pronto, el señor, Wonga, que estaba sentado, al otro lado, alargó el brazo, hasta el fondo del barco, cogió un gran tazón, lo hundió en el río, lo llenó de chocolate, y se lo dio a Charlie, bebe esto, dijo, te hará bien, parece desalambiente, luego el señor Wonga, llenó un segundo tazón, y se lo dio al abuelo Joe, usted también, dijo, parece un esquelético, ¿qué le ocurre? ¿es que no ha tenido comida en casa últimamente? no mucha, dijo el abuelo Joe, Charlie, acercó el pasón a sus labios, y a medida que el espeso chocolate caliente, descendía por su garganta, hasta su estómago vacío, su cuerpo entero, de la cabeza a los pies, empezó a vibrar de placer, y una sensación de intensa felicidad, que se extendió por él, ¿te gusta? preguntó el señor Wonga, es maravilloso, el chocolate más exquisito que he probado nunca, dijo el abuelo Joe, chasqueando los labios, esto es importante que ha sido mezclado con una cascada, le dijo el señor Wonga, el barco siguió navegando río abajo, el río se iba volviendo más de su... delante de ellos había una especie de oscuro túnel, un gran túnel rodeado y parecía la boca de una inmensa tubería, el río se dirigía directamente a él, y también el barco, seguí tremando, gritó el señor Wonga, saltando y agitando un bastón de pelaje, a toda marcha, y con los umpa-lumpa remando más de risa que nunca, el barco se introdujo en el oscurísimo túnel, y todos los pájaros lanzaron un grito de placer, ¿cómo pueden saber a dónde van? gritó, que o de Berush en la oscuridad, no hay modo de adivinar, gritó el señor Wonga, muriéndose de risa, no hay nada de olvidar, que rumbo van a tomar, imposible averiguar, donde nos van a llevar, o el río a desembocar, ni una luz se debería, el peligro va a llegar, los remeros de remeros, se dedican sin pensar, y por cierto, sin mostrar, signos de quererse dejar. Ha perdido la cabeza, gritó uno de los padres asombrados, y los demás se unieron al coro de aterrados gritos, está loco, gritaba, está loco, demente, irago, tunáctico, chalado, tocado, curioso, maniático, no, 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 no lo está, dijo el abuelo Dios, encendad las luces, gritó el señor Wonga, y de pronto, las luces encendieron, y el túnel entero se iluminó, y Charlie pudo ver, que realmente estaba dentro, de una gigantesca tubería, y que las grandes curvas, de la tubería, eran de un banco, eran de un blanco, purísimo, y estaban inmaculadamente limpios, el río de chocolate, cubría a toda velocidad, dentro de la tubería, y los umpa-lumpa, remaban como locos, y el barco, navegaba toda marcha, el señor Wonga, saltaba, y buscaba, en la boca del barco, y le trataba a sus remeros, que remense aún más depresa, parecía, adorar la tentación, de navegar a toda velocidad, a través de un túnel blanco, en un banco de color de rosa, por un río de chocolate, y palmoteaba, y reía, y miraba a sus pajareros, para ver si ellos estaban visitando, tanto como él, mira abuelo, gritó Charlie, hay una puerta en la pared, era una puerta verde, que estaba en portada, en la pared del túnel, justamente por encima del nivel del río, al pasar delante, tuvieron el tiempo justo, de leer lo que estaba haciendo en ella, depósito número 54, decía, todas las cremas, crema de leche, crema batida, crema de violeta, crema de café, crema de piña, crema de fresa, crema de vainilla, y crema de las manos, crema de las manos, gritó Mike TV, no utilizaremos crema de las manos, seguí un remando, gritó el señor Wombo, no hay tiempo, para contestar preguntas, pasaron, a toda velocidad, de una puerta negra, depósito número 71, decía, esta, decía esto, batidores, todas las formas y tamaños, batidores, gritó, Perú Casal, ¿por qué necesita usted batidores? Para batir la nata, por supuesto, dijo el señor Wombo, ¿cómo se puede batir nata sin batidores? La nata batida, no es nata batida, o al menos, lo haya sido batida, con batidores, lo mismo que un huevo escalfado, es un huevo escalfado, o al menos, que se haya sido robado, en el bosque, en toda la noche, seguí remando, por favor, pasaron delante, de una puerta amarilla, sobre lo cual decía, depósito número 77, todos los granos, granos de café, granos de cacao, granos de azúcar, granos de arena, granos de arena, gritó, viola de Perú, tú tienes la cabeza llena de ellos, dijo el señor Wombo, no hay tiempo para descubrir, seguid adelante, seguid adelante, pero cinco segundos más tarde, cuando apareció entre ellos, una puerta, de color rojo brillante, este agitó, súbitamente su bastón, y el aire gritó, detener el barco, y hasta ahí se queda, entonces, este, que se llama, por ejemplo, de chocolate, también me recuerda, a, también a la, a la, a la película, porque, se sube, al barco, que es tipo vikingo, color rosado, en donde se llama, en palompa, en donde cantan, y donde ven, las puertas, pero, yo recuerdo que, en la película, no cuestionan, a, Charlie, decir, mire, porque tiene usted, batidores, o porque usted tiene, granos de café, o porque usted tiene, crema de barrio, ajá, crema de mano, ajá, la crema de mano, etcétera, ajá, entonces, eso no se cuestiona, en la película, en cambio, en la narración, y en el libro, si se cuestiona, se le cuestiona, Charly, porque se tiene eso, lo que si se puede, también entender, es que, si era una fábrica, eh, el departamento, este de batido, y todo eso, eran inordenados, porque estaba, por número, por cosas, porque todo estaba, así como separado, el grano, la crema, y que más había, eh, ah, y los batidores, entonces, ustedes se fijan, era bien delicado, bueno, no delicado, sino que, es organizado, organizado, eh, y, nada más, y también me parece muy curioso, es que, cómo, cómo habrá hecho, o bueno, no sé, si es un personaje, interpersonal, porque dice que, el barco, estaba hecho, de caramelo, gozado, pero el caramelo, al, es que, al entrar en contacto, con calor, debería de reírse, en cambio, no sucede, o sea, no sucede, sino que lo que dice, eh, Charlie, es que, Malte B, empezó a darle, el ando y paso, y, lo que provocaba, es que se le hicieran, pollito, al azúcar, pero lo raro, es que, si, si la lengua, podía ser de pollito, al barco, el chocolate, porque no le, o sea, porque no lo le requía, sería como, un encuestionamiento, pero sigámosle bien, ahora, vamos, otro de los cuentos, que se llaman, la sala de invenciones, caramelos eternos, y tofica pilar, cuando el señor, Wonka gritó, detén el barco, los Pumpa Lumpa, clavaron los rimos, del río, y empezaron, a remar, hacia atrás, curiosamente, el barco, se detuvo, los Pumpa Lumpa, guiaron el barco, hasta colocarlo, paralelamente, a la puerta roja, sobre la puerta, decía, salen invenciones, privado, prohibido entrar, el señor, Wonka, sacó, una llave, de su bolsillo, se inclinó, fuera del barco, y metió la llave, en la cerradura, esta, es la sección, más importante, de toda la fábrica, todas mis nuevas invenciones, más secretas, se preparan, y se cocinen, aquí, el viaje, Fickle, Rupert, daría cualquier cosa, por poder entrar aquí, ah no, el viejo, Fickle, Rupert, daría todo lo que fuera, por entrar aquí, aunque solo fuera, durante tres minutos, y lo mismo, Prognos, y Subletworks, y todos los demás fabricantes, de chocolate, pero ahora, escuchad bien, no quiero que toquéis, nada, aún, una vez que estén dentro, no podéis tocar, ni cifonear, ni probar nada, ¿de acuerdo? Sí, sí, exclamaron los mundos, no tocaremos nada, hasta ahora, dijo el señor Wonka, a nadie, ni siquiera, un palumpa, le he permitido, entrar aquí, abrió la puerta, y saltó del barco, a la habitación, los cuatro niños, y sus padres, le sirvieron apresuradamente, no toquéis, gritó el señor Wonka, no tiréis, nada, al suelo, no tiréis nada, al suelo, a su alrededor, a su alrededor, había negras cacerollas de metal, hirviendo, y curcujeando, sobre enormes fogones, y peroles, riendo, y ellas cociendo, y extra, y extrañas máquinas de hierro, repicando, salpicando, y había, y había tuberías, a lo largo del techo, y las paredes, y toda la habitación, estaba llena de humo, y de vapor, y deliciosos aromas, ustedes se fijan, era el cuarto, en donde, hacía la preparación, de su receta, y no era nada, así como, para mí, o sea, para mí me recuerda, como eso de, ensayo de error, ensayo de error, hasta tener, una buena mezcla, o un buen caramelo, o algún buen sabor, un pésar, ahí se me recuerda, el propio señor Monka, se había puesto, de repente, más excitado, de lo costumbre, y cualquiera, podía ver fácilmente, que esta, era su habitación favorita, saltaba, y gritaba, entre las ollas, y las máquinas, como un niño, entre sus regalos, de navidad, sin saber, a donde dirigirse, de un negro, levantó la tapa, de una enorme cacerola, y aspiró su aroma, luego, salió corriendo, y metió un dedo, en un barril, lleno de una pegajosa, mezcla de color amarillo, y la robó, luego, se dirigió, hacia una de las máquinas, e hizo tirar, media docena de válvulas, a la derecha, y a la izquierda, luego, miró ansiosamente, a través de la puerta, de cristal, y de un horno, gigantesco, cruzándose las manos, y lanzando risas, de placer, ante lo que había dentro, que será, no sabemos, más adelante, vamos a ver, luego, corrió, hacia otra de las máquinas, un pequeño, y brilló, y es eterno, en la boca, y lo chupas, y lo chupas, y lo chupas, y lo chupas, nunca se hace, más pequeño, es como chicle, extraño, exclamó, violeta, verdura, no es, como chicle, el chicle, es más, para masticar, y si intensamente, masticas, uno de esos caramelos, te romperías, los dientes, pero, tú, es riquísimo, jamás, desaparecen, al menos, así lo creo, uno de ellos, está siendo probado, en este mismo momento, en la sala de pruebas, la habitación alada, un mumpalo, un palo, está chupando, lleva casi, un año, chupándolo, sin parar, y sigue tan bueno, como siempre, ustedes, les fijen, les voy a enseñar, ahí ya aparece, no sé si se ve, de las cacerolas, entonces, a la parte mía, también, una sala de pruebas, en el cual, un palo, se había, puesto, a chupar, uno de estos caramelos, que eran eternos, y, como siempre, y bien, aquí, prosiguió el señor Wong Kong, asmados, al otro lado, de la habitación, aquí, estoy inventando, un tipo de toque, completamente nuevo, se detuvo, junto, a una enorme cacerola, y la cacerola, estaba llena, de un espeso, parable, de color púrpura, aliviente, y burbuqueante, poniéndose de fundillas, el pequeño Charlie, alcanzó a verlo, esto, es toque capilar, gritó el señor Wong Kong, te comes, un pequeño trocito, de ese toque, y al cabo, de media hora, exactamente, una hermosa, cabellera, espesa, sedosa, te empieza a crecer, en la cabeza, y un bigote, y una barba, una barba, exclamó, Beru Casal, ¿quién puede querer, una barba? Ahí diría yo, 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 es que me quedó, imagínense, también pensaba, en los problemas, que se han hecho, las personas, que por ejemplo, en mi caso, no, no hace barba, y al comprar este tipo, el chico, dice, que salía barba, entonces, vos querés uno de esos, yo quiero uno de esos, así que si ustedes, tienen un dulce, tomádenmelo, ¿quién puede querer, una barba? a ti, te quieres ir, a ti, te iría muy bien, de un señor Wong Kong, pero desgraciadamente, la mezcla, no está aún del todo bien, es demasiado potente, funciona, en exceso, la probé ayer, con un palumpa, en la sala de pruebas, e inmediatamente, una espesa barba negra, empezó a crecer, en la barbilla, en la barba, creció tan bien, rápidamente, que de pronto, estaba arrastrándola, por el suelo, como una alfombra, crecía más deprisa, de lo que podíamos, conjarla, al final, tuvimos que utilizar, una cortadora de cestas, para controlarla, pero pronto, conseguiré, perfeccionar la mezcla, y cuando lo haga, yo, ya no habrá excusa, para que los niños, y niñas, que van por ahí, completamente cálidos, pero señor Wong Kong, dijo, me hay problema, no hay problema, y los niñas, y las niñas, no van, por ahí, completamente, no discutas, mi querido muchacho, por favor, no discutas, doctor señor Wong Kong, por el luz, al cerro de las niñas, señor, en una pérdida, de tiempo, preciosa, y bien aquí, si tenéis, bien, seguiremos, o enseñar, algo de lo que estoy, muy orgulloso, cuidado, por favor, no direccionar al suelo, no os acerquéis, demasiado, entonces, cuando vos decís, también, es cierto, cuando dice, los niños, van por la calle, completamente calvos, también, lo que vos decís, puede ser cierto, que, por ejemplo, uno cuando llega, a un edad, digamos, que, cuando ya son, un elastro, o sea, pero es que, no es que se haga huello, sino que, digamos, el cuerpo, o bueno, el cuero cabelludo, ya no, produce, su, la especie, caída y hierra, sino que, en vez de crecer, se cae, entonces, me imagino que, ay, ese dulce, sería perfecto, para eso, o lo otro, también, puede ser, que, Willy Wonka, no le gustaran, los niños pelones, porque, a la hora, de nacer, si ustedes, se fijan, hay varios niños pelones, o, también, puede ser, de que, sí, porque, ahí, crece el pelo, no tendría, ninguna, razón lógica, para, dárselo, a un bebé, o a un niño, más que todo, yo siento, que está más relacionado, con, con, o sea, como que, el escritor, veía, a un niño, porque, se convierte, se convierte, su cualidad, regresa a la vida, a la de niño, y al cuidado, del niño, entonces, puede ser, que lo relacione, con, con esa etapa, de la vida, y no ser, mal, pero, no ser, ahora, vamos a pasar, al siguiente cuento, que se llama, La gran máquina, de chicle, la gran máquina, de chicle, el señor, Wonka, condujo al grupo, a una gigantesca, máquina, que se hallaba, en el centro del mismo, de la sala, de dimensión, era, una montaña, de brillante metal, que se elevaba, y muy por encima, de los niños, y sus padres, de un extremo superior, salían, cientos, y cientos, de finos, tubos de cristal, los tubos de cristal, de cristal, se retorcian, hacia abajo, y se unían, en grupo, en una gran, conglomerado, y colgaban, suspendido, sobre, una enorme, tinaja, redonda, del tamaño, de una bañera, allá vamos, gritó el señor, Wonka, y apretó, tres veces, los botones diferentes, en un costado, de la máquina, un segundo, más tarde, se oyó, un poderoso, ruido sordo, que provenía, de su interior, y la máquina, entera, empezó, a vibrar, al cerrándose, y de todas partes, empezaron, a subir nubes, de vapor, y de pronto, los jugadores, vieron, que estaban, empezando a crecer, por el interior, de los efectivos, del están, y al caer, sí, de los tubos blancos, las mezclas, eran de un color, de modo, que todos los colores, entre, todos los colores, de arco iris, y muchos, atrás, y muchos otros demás, caían, borbojeando, salpicando, dentro, dentro de una tinaja, era, un espectro, mimoso, y cuando, la tinaja, estuvo casi llena, el señor, eh, Wonka, apretó, otro botón, e inmediatamente, la mezcla líquida, dejó, de salir, de los tubos, el ruido sordo, desapareció, eh, y un sonido, chirriante, lo reemplazó, y entonces, un gigantesco, batido, empezó, a batir el líquido, que había caído, en la tinaja, mezclando, todos los líquidos, de diferentes colores, como si fueran helados, gradualmente, la mezcla, empezó, a hacer espuma, y se fue, haciendo, cada vez, más espumosa, y se volvió, de color azul, y luego, blanco, y luego, verde, y luego, marrón, y luego, amarillo, y finalmente, azul, otra vez, si ustedes, se fijan, eh, la descripción, de la máquina, hace que, o sea, es como que, echara algo, dice que, echaba una tinaja, y empezaba, a revolver, pero eso empezaba, como a revolver, y empezó, a, a, a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer, ahí, es el dibujo, ah, sí, es ese, perdón, ¿no se dice, ¿eh? Sí, sí, ah, entonces, ahí dice, entonces, en esta máquina, empezó, a crecer, y echar espuma, y espuma, y espuma, era como una gran batidora, ajá, y a mí me recuerda, así como, eh, no sé, como las palomitas, que vos, por ejemplo, echás, no, yo me refiero, a que empiecen, a crecer, y a crecer, que tienes, es usted, cuando van, al, aquí, al cine, ven que solamente, echan como, una bolsita, o como una cucharada, de, de palomitas, pero, de repente, van como, saliendo, y saliendo, pero no se fuman, sino que son palomitas, que van, saliendo, se inflan, ajá, se inflan, y en este caso, era la espuma, la máquina, hizo clic, y el batidor, dejó de batir, porque si ustedes sabían, era un batidor, y ahora se oyó, una especie de sumido, de succión, y rápidamente, toda la espuma, mezclada en color azul, que había, en la tinaja, fue succionada, y otra vez, dentro del estómago, de la máquina, como una lavadora, ajá, y luego dice, hubo un momento, de silencio, y luego, se dieron, unos extraños zumbidos, luego, otro silencio, y entonces, de pronto, la máquina, dejó de escapar, un monstruo, tejido, y en el mismo momento, un desintitivo cajón, no más grande, que los de las máquinas, trapada, traga perras, o traga monedas, ajá, traga, ajá, emergió de uno, de los costados, de la máquina, y en el cajón, había algo tan pequeño, tan delgado, y gris, que todo el mundo, pensó que ahí, había, habido un error, o sea, el montón de material, para sacar un producto, tan chiquito, ajá, pero si ustedes, y yo siento que aquí, también cuestiona, cuestiona eso, en cuanto, a que, a veces, uno tiene proyectos, o tiene, cosas gigantes, o, en barbaridad, y luego de ahí, se transforma, del dinosaurio, a la gargita, ajá, y por ejemplo, ah, por ejemplo, corta en un árbol, un pino, y termina, en, en, ¿cómo se llama? en madera, en ingreso, en arte papel bon, o en un arte papel bon, en palillo, en qué, entonces, es como tener algo tan grande, y luego convertirlo, en algo difícil, entonces, dice que, ajá, había tan delidad, que todo el mundo, pensó, que ahí había, un error, las cosas, parecían, un trocito, de cartón gris, los niños, y sus padres, se quedaron, mirando, la delgada tabla gris, que había, en el cajón, quiero decir, que eso es todo, dijo, Marta de, despreciativamente, eso es todo, replicó el señor Wonka, contemplando, usted orgullosamente, el resultado, ¿no sabéis lo que es? Hubo una pausa, entonces, súbitamente, a Violet Verrugger, la fanática de Chicle, dejó escapar, un grito de entusiasmo, por todos los santos, es Chicle, chilló, es una tabla de Chicle, así es, gritó el señor Wonka, dando a Violet, una palma de la espalda, es una tableta de Chicle, es una tableta de Chicle, más asombrosa, más fabulosa, más sensacional del mundo, y dice Chicle, Chicle, porque Chicle, tengo entendido, que es la marca, de una goma de mascar, no es el objeto en sí, es como cuando a la Ginette, le dicen Ginette, pero realmente Ginette es la marca, de la hoja de afectar, pero me extraña, que use la palabra Chicle, porque al final, Chicle, es, es la marca de una goma de mascar, ajá, sí, porque, bueno, no sé, si en sus países, cómo le llaman, porque, a uno le dicen goma de mascar, uno le dicen la marca de Chicle, y el otro es, goma, gomas, bueno, sí se llaman, bea goma, de mascar, pero sí, ni muy curioso, que diga Chicle, entonces, en este capítulo, si ustedes se pueden explicar, la máquina de Chicle, Chicle, aquí dice Chicle, en el título, eh, habla acerca, de que, van, ven la máquina, sacan espuma, se hace tan grande, y luego, eh, sale como, un trocito de esgado, que a mí me recuerda también, ah, bueno, en el, ahí en el súper, tienen unas, como una cajita, en donde uno, vienen como, eh, tablas, no son tablas, son, como se le llama, Chicle, Chicle, en lascar, entonces, que goma, entonces, ese tipo de, eh, estructura, me parece muy curiosa, porque, no sé, en qué año se construye, este tipo de, de goma, porque antes la goma, no lo eran, redonda, cuadrada, pero no sé si, después, vino eso, de aplastar la goma, de hacerla, tan delgada, con sabor, como los, ah, como eso, ajá, como, como eso, o como, bueno, hay una diversidad, de, de marcas, pero son ese tipo, de láminas, que uno, o sea, lo, lo agarra, pero no lo agarra, porque sea Chicle, sino porque goma, y esa goma, eh, no pierde el sabor, no pierde la textura, puedes masticar, no se te, eh, como se llama, en la boca, cuando vos masticas, no se hace aguado, porque, a veces pasa de que uno compra, digamos, vamos a poner un ejemplo, un chicle, que es un chicle, entonces, bueno, es un dulce, que al final, lleva un chicle, entonces, este chicle, lo que hace es, que cuando uno, se está, masticándolo, así un poco masticas, se empieza a deshacer en tu boca, se empieza a derretir, entonces, yo siento que lo que buscaban, era, mantener una goma, que fuera duradera, entonces, es lo que, en sí, da el, da el libro, pero no, bueno, no sabemos, exactamente, el hecho del chicle, dónde empezó, cómo comenzó, cuál fue, el chicle. Este, antes de que nos vayamos a perder, porque la conexión está inestable, te dice, las aventuras de Lempita, hola, ¿cómo estás? Saludos a Ege, saludos a Lempita, saludos a Lempita, estuvo, hoy estuve ahí, en yo en vivo, y estuvo muy bonito, el cuento, al igual que todos mis, bueno, todos los seguidores, de este canal, los invito a que se suscriban, al canal de Lempita, él, está leyendo, su, las historias, de las aventuras de Lempita, están muy interesantes, va por el cuarto, punto capítulo, de segundo acuerdo, y, este, este día, lo estuvo leyendo, en el transcurso, de la tarde, está muy bonito, y así que los invito, a que estén pendientes, de su canal, de las aventuras de Lempita, que lo sigan, en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, y creo que tiene, y en TikTok, y también tiene blogger, que también, ustedes pueden consultar, el blogger de Lempita, para poder leer, sus cuentos, y que ya muy pronto, puede ser que leamos aquí, un cuento de Lempita, entonces, pero si nos da permiso, también, si nos da permiso, para poder leer, su, 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 su cuento, su historia, porque está muy interesante, así que saludos, aquí está, aquí también, que te mande saludos, entonces, hemos estado, hablando acerca, de, la máquina de chicle, resumen, de lo que hemos leído, entonces, el resumen, hasta el día de hoy, es que, hemos conocido, la aventura de Augusto Gluck, que trata, el tema, de la, glotonería, después si no, siga, glotonería, en el cual, busca, el chocolate, se va en el río, de chocolate, y, se va por un, por un tubo, que literalmente, puede ser, se va por un tubo, y, y, no sabemos, que le pasó, el destino, no se sabe, el destino que estuvo, tal vez, más adelante, lo resuelve, y, al mismo tiempo, da una lección, de que, bien, bueno, según la historia, es que, al salir, de la, de la, de donde está el chocolate, debe de salir, como un niño, renovado, es en sí, como lo que nos quiere, o diferente, que es lo que nos, quiere dar, entender, en sí, la historia, lo otro, es que me pareció, muy interesante, que en ese capítulo, exista, una canción, que cantan, los, como un palumpa, y, esas canciones, tengan, métrica, tengan, ritmo, tengan, lírica, porque al final, es una canción, nosotros no sabemos, el tono, no sabemos, cómo va, pero si nosotros, le ponemos, el tono, la canción, bueno, la letra que está, puede ser, una canción, muy bonita, porque, o sea, tiene métrica, tiene ritmo, y está bien, elaborada, luego de ahí, encontramos, el río de chocolate, y en el río de chocolate, encontramos, el barco, ajá, el caramelo rosa, ajá, que era, el barco, de los vikingos, que estaba elaborado, de, caramelo rosa, y, ahí venía, una de las dudas, que nosotros teníamos, cómo es posible, que con la lengua, se pudiera deshacer, el caramelo, porque ahí dice, que más que ve, empieza a dar el lenguofazo, ojalá, al, a qué, al barco, y empieza a tener ritmo, y porque el chocolate, que estaba caliente, no lo va a pedirle, entonces, es como, es como algo, así como que se le pasó de, o parte de la fantasía, porque como no se cuestiona, en sí, cómo sucede eso, pero eso, y, otra cosa que pudimos ver, es que, él experimentaba con sabores, él experimentaba con sabores, y al mismo tiempo, era organizada, ideas extrañas, ajá, ideas extrañas, era organizado, porque todas sus cosas, lo tenía agrupadas, en secciones, lo tenía agrupadas, habitaciones, en el cual, estaban numeradas, y tenían letras, que decían, sala, 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 sala X, sala Y, aquí sale el cacao, aquí está la crema batida, aquí están los depositores, que así deberíamos ser todos, deberíamos ser organizados, podemos estar el equilibrio, aquí está el zapato, aquí está el zapato, pero aquí no, todos dicen, en mi desorden está ordenado, y mover un papel a alguien, no sabe dónde está, está vale, entonces, eso es lo que tal vez nos presenta, la historia de ser ordenados, ser organizados, que a muchos nos cuesta ser un poco organizados, para que les cuentes, porque a veces, hasta uno, hasta, por ejemplo, a mí me pasa, que en las anotaciones, de las historias, o en las anotaciones, cuando estás escribiendo, o cuando estás escribiendo historia, para dar la libreta, entonces anotar, y luego anotar, y luego, ah no, si me dices anotar, y ya, no, mejor voy a anotar aquí atrás, y anotarlo, entonces al final, esa organización, bueno, puede ser el caso de que, no, no se ve, entonces, yo siento que ese, en sí, es como el mensaje, que nos quiere dar, este cuerpo, de la organización, de todo lo que, uno tenga, y que sea ordenado, o por lo menos, intentar, se rellenar, luego de ahí, vemos, la sala, de invenciones de caramelo, eternos, y de toque capilar, en el cual, uno, me parece muy curioso, es que, Willy Wonka, pensaba, en las personas, que no podían, comprar caramelos, que no podían, comprar, no era tan capitalista, ajá, no era tan capitalista, porque, vemos un pasaje, donde dice, que él había creado, un caramelo, que fuera eterno, para que la gente, que no pague mucho dinero, gastar menos, gastar menos, o tenerlo, porque decía, que en su experimento, él había, que bueno, en la sala de experimento, había un Oompa Loompa, que estaba, en prueba, y tenía, un año, de haber estado, ¿cómo se llama?, con el caramelo, pero también me pregunto, y las caries, y los dientes, etc, etc, pero ahí viene, como un análisis, de más a profundidad, que no nos vamos a meter, pero en sí, nuestra patología, pensaba, en las personas, que no pudieran comprar, y este caramelo, era eterno, y por tanto, ese caramelo, se podía vender, para las personas, que no podían adquirir, caramelos, todos los días, sino que era pensado, para ellos, otra cosa que me llamó, la atención, es que, logró percibir, sin que le dijera, que, el abuelo y yo, un chale, tenían hambre, y fueron a los dos, únicos personajes, a los que les dio, a beber, chocolate, ajá, también, en el capítulo anterior, fue muy curioso, porque dice, sacó el tazón, lo metió en el río, y se le dio a Charlie, porque, es como que, si, en el estómago, le chillaron, y en el pollo, por la mañana, y luego de ahí, se repetían, hasta el día de mí, entonces, es como la situación, por el que él estaba, y por último, encontramos, el capilar, que era una de las nuevas, que se estaba dando, en el cual, hacía que creciera la barba, entonces, para todos los que no, crecen la barba, y, me estoy riendo, porque el limpio, te dice, y es antihigiénico, si lo guardás, y te lo seguís, comiendo después, así, yo me ponía, de eso, de la meruta, no, pero eso todavía, así ya pasó, de, que se comía el chicle, se lo sacaba, y lo guardaba, detrás de la oreja, guau, hay un personaje, acá, que hace eso, es antihigiénico, pero decía, que el personaje, de Beruca, era el que, ella masticaba chicle, masticaba, y masticaba chicle, y era campeona, por masajar, era la campeona, de masticar chicle, y el chicle, no lo había botado, entonces, cada vez que comían, se lo comía, acá de la oreja, y luego de ahí, se lo quitaba, y se lo comía, y se lo comía, entonces, es algo como, es antihigiénico, y no, vea, no hay que inculcar, este tipo de, costumbre, de costumbre, o de cosas, pero, pero, entonces, hasta ahí, hemos llegado, este día, en nuestra sección, de los movimientos, esperando, que les haya gustado, de estos tres, tres o cuatro, bueno, creo que fueron cuatro, no, tres, esos tres, esas tres historias, del libro de Charlie, y la fábrica de chocolate, en el cual, nos lleva a un mundo, de fantasía, y realidades, que no suceden, pero que son, períricas, a las agarras de elementos, que sí, pueden ser, y uno puede, crear esa atmósfera, y puede crear, esas situaciones, de realidad, entonces, amigos y amigas, gracias por haber estado, en, en la sección, libros y movimientos, también, invitarlos, a que me sigan, a que ven, dejen pulgar arriba, que dejen comentarios, que me sigan, en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Telegram, y también, si tienen TikTok, nos pueden seguir en TikTok, y, dejar sus comentarios, acá en el canal, de YouTube, que te manden, osos, ah, sí, ahí en TikTok, nos vamos a ver, un día de estos, vamos a estar ahí, haciendo en vivo, también, síganme, en TikTok, y también, a nuestros amigos, con las agarras de Lempita, por estar acá, en, en el en vivo, también, síganos, síganos, en sus cuentas, de YouTube, dejen sus comentarios, dejan sus videos, y también, eh, invitarlos, a que sean pendientes, de nuestro canal, que cada semana, subimos, eh, contenido nuevo, entonces, esta semana, viene un contenido, sumamente bueno, que lo voy a dejar ahí, picado, en el cual, eh, vamos a viajar, por el mundo, eh, vamos a viajar, por el mundo, y, van a ser unas cosas, muy bonitas, muy interesantes, que existen, en el Salvador, así que, amigos, sobre todo, ayúdennos a crecer, por favor, ayúdennos a crecer, así que, amigos y amigas, gracias por haber estado, en Libros de Movimiento, que se transmite, cada semana, y que cada semana, va subiendo, un libro, que ya, muy poco, Charly, de Fabrica de Chocolates, se nos acaba, y, nada más, decirles, que muchas gracias, por haber estado, en el en vivo, y, nos vemos, a la próxima.